No quiero tu piensito, que asco de menú, ¿te crees que está rico? Pues cómetelo tú. Mi estómago me late, ya déjate de dietas y dame chocolate o hago las maletas. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras. Dame chocolate, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate. Ay, no seas glotón, ya estás muy gortiflón, ya cálmate o te quito tu diamante. Pues no me iré sin él, al cacao le soy fiel, me como hasta el papel, dame chocolate. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate. Chocolate, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate. No hay más que hablar, el cacao te hace mal, pues yo me siento mal sin mi chocolate. Deja en paz el chocolate, chocolate con almendras, deja en paz el chocolate, dame chocolate. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate.